Big Swing Que pasará mañana cuando te hayas ido A tiempo de contarle que te siento lejos Mañana se dormirá el amor Y guardará sus cosas para cuando brille En el sol Y yo te diré, temblando la voz El tiempo va y prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré, temblando la voz El tiempo va y prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya ¡Cachimbo! Y soy Soy Ola Vete, no te quiero, vete Vete, no te quiero, no, 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 no Vete, no te quiero, vete Vete, no te quiero, no, 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 no ¡Cachimbo! ¡Zúmbalo! José Ríos Tomás Swing El otro mambo Con Swing Dale Junior ¡Holandillo! Vete, no te quiero, vete Vete, no te quiero, no, 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 no Vete, no te quiero, vete Vete, no te quiero, no, no, no Te dejo los trates, te lo dejo todo Pero mi Chihuahua me lo llevo yo Vete, no te quiero, mamita Vete, no te quiero, mamita No, 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 no Vete, no te quiero, mamita Vete, no te quiero, mamita No, no, no Llévate la cama, el televisor, llévate la estufa, llévatelo todo Pero lárgate, no te quiero vete, mira a ver si me quieres llevar a mí también No te quiero vete, vete, no te quiero vete, vete, no te quiero vete No te quiero vete, vete, no te quiero vete No te quiero vete, vete, no te quiero vete